Vale chicos, atención porque hoy vengo con un vídeo curioso, un vídeo que nunca había hecho antes en el canal y creo que va a estar muy interesante. Hoy chicos vamos a reaccionar a funny moments que tenemos en la saga de Assassin's Creed. Más especialmente creo que el vídeo que tengo justamente aquí, que he encontrado por YouTube, es de Assassin's Creed Origins. Por lo cual chicos, vamos a reaccionar a estos funny moments que le ocurren a la gente, que he visto el primero y he dicho, cuidado que esto puede ser bastante bueno. A lo mejor luego es una mierda y decimos, vaya, vaya, vaya truño que acabamos de ver, vaya, váyalo, míralo. Pero bueno chicos, en caso de que no ríamos más de una vez ya habrá valido la pena, así que si os gusta chicos no olvidéis dejar un buen like y si veo que este vídeo pilla bastantes likes y veo que os mola, traeré otro vídeo más pero reaccionando a funny moments en general de la saga de Assassin's Creed. Vale chicos, pues aquí lo tendríamos, atención porque empezamos, empezamos fuerte, este sí que lo he visto. Como digo, el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción, vale, máximo créditos para el crado. Atención que suena. Me encuentro yo esto y de verdad, me encuentro yo esto y que de verdad fliparía, fliparía bastante. Cuida, cuida con esta, a ver, está flipando el tío. ¿Qué es esto tío? Uf, buenísimo. A ver, uf, buenísimo el del elefante. Tío, ya hemos empezado fuerte, vale, vamos a ver, vamos a ver. Uf, ok. Uf, que salto de feo lo habéis visto, de momento está bastante guapo. No sé que ha pasado ahí. A ver, vale, combate, lo típico que tenemos en la saga de Assassin's Creed, bueno. Ah, bueno, aquí bugueo, ¿no? Ah, madre mía tío, de verdad que la gente, ¿cómo consigo hacer estos bugs? Yo, de verdad que lo intento y ni siquiera buscándolo me sale, tío. Fíjate, fíjate, chavale. No te creas que se solucione rápido, no, 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 esto... Esto puede estar un buen rato y nada, tío. A ver, cuida. Cuida, cuida. Joder, esa atuendo de verdad fue la mofa. Es que no hay ningún tipo de así. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esto? No entiendo nada, tío. Joder, Ubisoft tío. Buenísimo, tío. Vale, de momento vamos bien, chavales, de momento vamos bien. Vale, joder, qué guapo el mapa de Origins, tío. Me acuerdo que es la primera vez cuando vimos... ¿Qué, qué, qué, qué nariz? ¿Qué diablos ha sucedido? Literal, literal. ¿Qué acaba de ocurrir, tío? ¿Qué diablos fue eso? Joder, tío. O sea, esto es todo bugueado, ¿eh? A ver. Bueno, combate normal, ¿no? No, pero... No, a este no lo pillé, es combate normal, ¿no? Madre mía, tío, la tormenta arena de Origins. Ah, bueno, la gracia... Bueno, sí, no está mal, ¿no? Eso lo haces en directo y a lo mejor mola, pero... Para un funny moments... Quizás no, ¿eh? My friend. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Sí, mejor corta, corta. Corta. ¡Wow! Tío, es que Origins lo veo y es como que dices... ¡Uff! Madre. Tío, todo bugueado a los caballos. Madre. Tío, pero la gente, de verdad, se encuentra con cada movida, tío. Que yo no me encuentro esto. Joder. Madre, tú. Todo petado, ahí, vaya, ¿qué hay? Dios. Ah, la tío, yo no sabía de este atuendo, ¿habéis visto? Parece que está todo petado, vaya. En plan... Madre, chaval. Vale, chicos, pues básicamente habría terminado. Lo que pasa es que, obviamente, ha sido un vídeo más cortito. No sé si habré quitado alguno que me haya parecido, pues, un poco mojón. Pero vamos, que ha habido los del principio. Para mí han sido mortales. Pero creo que a partir de aquí podríamos iniciar una serie muy buena en el canal. Enseñando, pues, cada funny moment que encontremos en la sala de Assassin's Creed. Porque si nos ponemos a repartir bugs, tenemos bugs, pero para rato. Pero... Pero para rato, bien. Así que así, chicos. Si queréis que tenga más funny moments de Assassin's Creed en la sala en general. Reaccionando a estos funny moments, a estos pedazos de bugs. Porque son, de verdad, pedazo de bugs. Deciden en los comentarios, chicos, si lo traeré. Porque sin duda alguna, yo con el principio, por lo menos, me he reído muchísimo. Y creo que si traigo más de estos y están más currados, duran más tiempo y todo eso. Nos hacen muy al menos y yo creo que nos podemos reír bastante. Así que, como dije, chicos. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un buen like. Una buena suscripción para no perderos ningún vídeo. Y, por supuesto, el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción. ¿Vale? Porque esto es importante, ya que yo no lo he hecho ese vídeo. Sino que simplemente lo he cogido de YouTube y he dicho. Mira, mira, vamos a reaccionar a él. Pues lo tendréis abajo en la descripción. Así que sin más, chicos. Como digo. Si queréis más de este tipo de vídeos. Dejad un buen like. Una buena suscripción. Y... Nos vemos en el siguiente mega vídeo. Adiós. Adiós.